Huellitas es un colectivo integrado por jóvenes 100% altruistas, todos ellos universitarios y sin fines de lucro. Una de las acciones que realiza Huellitas es concientizar a la ciudadanía en cuanto al maltrato animal, además de que hacen todo lo posible por integrar en el seno de un hogar a algún animalito en estado de calle. Bueno, desafortunadamente hay medios de comunicación que se han encargado de difamar de manera desmedida esto a encomienda de miembros del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato Capital, aseverando que las acciones que una de estas jovencitas realiza al interior de Huellitas, acciones grotescas. ¿De verdad? ¿Es en serio que un medio de comunicación se preste a este tipo de difamaciones? Tal parece que sí, escúchenlos por ustedes mismos. Es de muy mal gusto, por supuesto, de esta jovencita de la Universidad de Guanajuato. Habrá que platicar con el rector Agripino para saber si está de acuerdo en la manera tan grotesca con la que se está conduciendo esta jovencita. No saquen los perritos, los gatitos del seca, simplemente por sacarlos y convertirlos en números para que ya tuvieran adopciones. No, o sea, hay que, pues, humanamente tratarlos lo mejor posible, desparasitarlos, tratarlos y ya después entregarlos. No entregar animalitos enfermos que, bueno, desafortunadamente luego a saber qué fin vayan a tener. Es algo de lo que se ve aquí en esto. Y este consejo, bueno, pues integrado. Por supuesto, Tey Garza es una mujer que sabe muy, muy bien de todos estos temas. Igual, por supuesto, las indico que, pues siempre con un alto sentido humano estarán velando porque las cosas ocurran correctamente. Y confiamos en ello. Vamos a ver qué pasa. Y, por supuesto, estas circunstancias de, les repito, de muy mal gusto. Pero, ¿qué hay detrás fondo? ¿Qué hay detrás fondo de todo esto? O sea, un medio de comunicación contra un colectivo, el honorable ayuntamiento contra un colectivo. Ah, pues nada más y nada menos que la suma de 4 millones de pesos. ¿Pero por qué 4 millones de pesos? Bueno, recientemente se dio a conocer el nuevo reglamento de protección animal, en el cual se especifica claramente que serán donados 4 millones de pesos para las asociaciones de rescate animal. Ahí el meollo del asunto. Los dineros, los dineros. Huellitas es un colectivo que no recibe ningún apoyo por parte del municipio. Ningún apoyo por parte de asociaciones civiles. Son jóvenes que se dedican a realizar actividades, llámese rifas, llámese kermés, etcétera, etcétera, para ellos poder juntar fondos para su fin. Entonces, ellos no tienen un albergue, ellos no exhiben su tarjeta de banco para que les depositen dinero, no están pidiendo dinero, ellos se realizan mediante su esfuerzo y su trabajo. Entonces, ¿por qué la molestia? ¿Por qué difamar y decir que las acciones que ellos realizan son grotescas? Yo no le veo lo ridículo, yo no le veo lo chistoso, lo extravagante ni lo absurdo a las acciones que ella manifiesta. Por favor, por nuestra parte del suroeste de Guanajuato nos manifestamos en total apoyo para con este colectivo Huellitas. No es tan solo los muchachos, nos vamos a manifestar en torno a usted. Informando para suroeste de Guanajuato, Maribel Camarillo Reyes. Maribel Camarillo Reyes. Maribel Camarillo Reyes.